¡Hola! Como muchos de ustedes saben, ya salió Gacha Life 2 Ya lo podemos tener en nuestro celular Y ya lo estamos usando Y la pregunta ahora es Ya que salió, ahora que sigue Pues Loony en el Discord Ha dicho lo que se viene para octubre, noviembre y diciembre Hay mucha información Y prefiero que ustedes mismos la vean Pero aquí les voy a mencionar Las cosas que más me llaman la atención Primero, las poses animadas Que se encontrarán en este mes de octubre Aparte de las poses animadas También habrán poses normales Aunque estoy seguro de que muchos Ya hicieron sus propias poses Lo segundo que me llama mucho la atención Es el modo película Es un modo donde podremos poner Hasta 100 escenas Y reproducirlas como queramos Por último, otra cosa que me pareció Muy interesante Es la función de paredes y pisos Ahora podremos personalizar las paredes Y los pisos de una manera diferente Hay más información Así que recomiendo que veas el mensaje de Loony Gracias por ver Y eso, chao